La marca de Domínguez, de Rey, lo mete el taco, señores, centro de Barbosa, ahhh, Cajiano, y Díaz dice que no, señores, y Díaz dice que no, lo tuvo, otra vez Cajiano, estupendo Díaz, sensacional, es buena esta, primero el taco, la llegada, solo entra, y Díaz se lo saca a Cajiano, parecía gol, parecía que lo quebraba al arquero y la manda al córner, Brown también llega, es partida.